Sobre todo nosotros aquí en Venezuela, el atleta de rugby casi que juega todas las modalidades, o sea, playa, seven, 15, incluso unas variaciones que existen, que de 10 y de 12 también las juegan, porque no contamos con esa población de atletas tan grande como para tener especialistas de playa o de seven o de 15. ¿Qué tanto nos puede ayudar o en todo caso dificultar esa situación? Bueno, que tenemos que tener un proceso de adaptación entre modalidades, porque todas se diferencian en muchas cosas, por lo menos playa, la superficie, el tiempo y el estilo de juego es distinto a lo que es el seven y el 15. Harry, háblanos de cómo se juega el rugby de playa, un poco las características principales. Bueno, en el rugby de playa nosotros aquí en Venezuela nos enfocamos en tres tipos de jugadores, uno que es armador, uno que es como el que es más fuerte o el que hace mejores duelos, que es el que es el penetrador y el otro que es el más rápido. Y eso la dividimos en dos partes, o sea, ahí el armador está en el centro del campo, los golpeadores o penetradores están un poquito más hacia los lados y en las esquinas están los jugadores rápidos. En cancha, cinco jugadores por equipo y son dos tiempos de cinco minutos. Y los cambios son libres porque obviamente la exigencia de la arena es fuerte. ¿Cómo a la hora de un empate? ¿Hay empate o no? ¿Usted tiene que ir? Esas condiciones van a depender del torneo. Por lo menos en etapas finales seguro no puede haber empate, pero en etapas como clasificatorios sí puede haber empate.